Nosotros somos Los Tirantitos y venimos desde Villanueva de Algaida, Málaga. Somos un grupo de amigos que nos conocemos de toda la vida, somos amigos del pueblo y bueno, hace unos años pues empezamos en una murga de carnaval, Murga Los Plantados. Entre nosotros nos llevamos genial, porque de hecho lo mejor de las actuaciones son los viajes, ahí no hay duda, y los ensayos. Realmente no tenemos un estilo concreto. En una boda por ejemplo nos gusta más cantar algo más pop, más lírico o en una caseta de feria pues rumbita, flamenquito, verás. ¡Que se prepare tierra de talento que vamos para allá Los Tirantitos! ¡Del Tirou! ¡Agua! ¡Va! 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 Gracias.